Esta negra parece fácil, pero si no vas con cuidado puedes meter la blanca en esa tronera y perder la partida. Para no meter la blanca tienes dos opciones. Una sería tirar más suave para que no llegue a la tronera. ¡Al límite! Pero esto es arriesgado. Me refería a todavía más suave. Muy, muy, muy suave. Así mejor. Pero sin duda la opción mejor, la que usarían los jugadores profesionales, es golpear más fuerte y más abajo en la bola blanca para evitar esa tronera y que la blanca toque más o menos por aquí o por aquí. Y así evitas meter la blanca y ganas la partida.